Aunque parezca increíble, Robert De Niro llegó también a hacer de Fredo, ya sabéis, el hijo menos capacitado, por así decirlo, para los negocios de la familia Corleone. Sabíamos que el actor que protagonizó al padrino en la segunda de la saga, había en un principio optado al papel de Sony Corleone, en un casting o prueba que le hicieron para que pudiera salir en la primera parte de la misma, pero por alguna razón que otra al final no convenció mucho el tema, probablemente Robert De Niro tampoco se viera muy cómodo haciendo de Sony, quien sabe, o simplemente no le pegaba demasiado ese papel en particular, y no llegó a interpretar al hijo mayor del don, siendo James Caan el elegido, y creo, desde mi humilde opinión, con bastante acierto, por lo que tuvo que esperar a la segunda parte para interpretar a un Vito Corleone de joven. Bien, pues en la película Analyze This, traducida como Una terapia peligrosa de 1999, una especie de comedia de gangsters, en la que podemos ver reproducida la escena donde Vito Corleone sale de la empresa para ir a comprar fruta al mercado antes del intento de asesinato, pero en la que Marlon Brando esta vez es sustituido por Billy Crystal, y John Casale, quien hiciera de Fredo Corleone, es sustituido en esta escena por Robert De Niro. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! 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 ¡Papá!